Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bien, pues el día de hoy es un video, es un top 3 de perfumes para este calor. Este calor que de verdad está muy fuerte, yo lo siento más, lo sentí más fuerte que el año pasado. No sé por qué, de verdad que sí, este año especialmente fue más caluroso que el otro, o lo estoy sintiendo así, no sé ustedes, platíquenme en los comentarios. Y por eso me decidí a hacer este video, es un top 3, es de perfumes para este calor. Todos estos perfumes que les voy a mostrar son de Arabella, son los que yo considero que son tanto muy alegres por sus notas, porque hay flores, hay una combinación también de frutas, pero también son unos perfumes que no son nada pesados, que son muy frescos, que también son muy agradables al olfato. Y bueno, no lo digo yo, esto sí no es gusto mío, es también con base en todos los comentarios que hay en los grupos, entonces pues lo más probable es que sí te vayan a gustar también a ti. Y bien chicas, pues comenzamos. Chicas, bien, pues ya los tengo por aquí, no me decido cuál será el primero, le voy a todos, le voy a todos para este calor, son geniales. Pero bueno, ya, ya, ya decidí, ya decidí, y el primero de ellos es este Luna Chic. Este para mí es un frutal, es un frutal floral declarado, pero la nota que tiene tan tan fuerte, pero de verdad, de verdad que parece que estás oliendo un melón cuando lo estás partiendo ese melón, que igual y lo sacas del refri y que también está muy dulce, porque la fruta cuando es muy dulce tiende a oler más, a concentrarse más. Entonces este tiene, es un melón así totalmente marcado y rosas, rosas, chicas, parece que también está al lado de ti un ramo de rosas rojas. Yo me imagino cuando huele este perfume rosas rojas y están así, o sea, son unas notas que no se mueven también. Es un perfume que en mí tarda, esas notas tardan mucho, tardan mucho, se quedan ahí juntas, están las dos, o sea, las distingues totalmente el melón. O sea, pero ese melón es así, parece que es una nieve también de melón, parece que es un agua de melón, parece que es un melón así partido y con esas rosas como que potencializa ese olor a melón. De verdad que sí se fusionaron muy bien, son rosas, rosas rojas. Y están ahí por mucho tiempo, por mucho tiempo y después este como ya lo he yo usado en todo un día, ya me deja una base muy de un perfume que ya no logro identificar, que ya no es melón, ni que ya son rosas, es un perfume así ya como que solamente se queda un perfume floral. Sin duda, sin duda, es un perfume que yo sí recomiendo para esta temporada de calor. Chicas, y el segundo es este Love Flowers de Arabella, abusadas, porque este tarda en salir y en una de esas a lo mejor ya ni sale. Este es igual que el otro, es un perfume muy fresco que no te va a marear, muy en el gusto de muchas de las chicas y la nota, la nota que predomina que yo identifico mucho es la violeta. Y la violeta, la violeta que tiene es, ¿ustedes recuerdan esos chicles de morados de los canels? ¿Recuerdan esos chicles? O sea, que también tiene un toque dulce, pero también fresco, ¿sí, no? Porque esos chicles, cuando tú los masticabas, también se sentían frescos y perfumados, ¿no? Son unos chicles de violeta que ya no sé si salen, no recuerdo la marca, pero tienen muchos años, eran así morados. Así huele este perfume, así, así, de verdad, que es un perfume también muy único, que se distingue entre todos los de Arabella, pero que también, sin duda, es muy recomendable para este calor, porque no es un perfume, este, pesado, no es un perfume que te maree, es este perfume, de verdad que, es un perfume que yo recomiendo mucho para esta temporada. Chicas, y el número 3 es este, y este también es un perfume muy, pero muy, muy especial, dentro de todos los mejores que está en Arabella. Este perfume es, yo lo, yo lo, yo lo siento que es un floral blanco y verde también. Tiene, tiene mucho este perfume, tiene pimienta rosa, tiene, eh, tiene peonia, tiene también nardos. Bueno, yo siento esas notas están así muy juntas, pero también lo siento un tanto cítrico, un tanto cítrico, pero esa pimienta, esa pimienta rosa que tiene, lo hace ser, eh, de pronto un poquito polvoso, pero muy poquito, no ha talcado, eh, es así un poquito polvoso, pero eso es lo que lo hace ser, eh, también un perfume. Esos nardos y esa peonia y esa pimienta rosa que no está tan intensificada como en otros perfumes, y también ese toque cítrico, porque sí lo tiene, porque le digo que para mí es como un floral blanco fresco, eh, pero esas notas que tiene que son, que suelen ser más pesadas en otros perfumes, lo hace ser un perfume también casual, o sea, ya no tanto como para, ay, hoy tengo calor y voy a salir o estoy en la playa y me lo pongo. No, ya lo hace ser un perfume un poquito más arriba que los dos anteriores, ya lo hace ser un perfume casual, que incluso lo puedes usar en la noche de primavera, eh, de primavera, porque también es un perfume que sí es muy fresco, que tampoco es nada así, este, atosigante, o sea, que te mareé, que no te guste, también ha quedado mucho en el gusto de, pues, del público, ¿no? Y por eso yo lo recomiendo, porque sí también es muy floral, pero también es muy verde y entonces también es muy fresco este perfume, por eso yo lo pongo en el top 3 de perfumes para este calor y de Aravela. Chicas, pues eso es todo de mi top 3, espero que mis opciones te hayan gustado, espero que también te sirvan, de todos, de todos, de todos, de verdad, todos me gustan, todos me gustan, pero sin duda el Luna Chic, aquí se sigue sintiendo un melón, ese sí es así muy, muy parorita, muy fresco, muy, una fruta muy fresca, no sé, o sea, siento que sí estoy así en la primavera, siento que estoy en un jardín, también por esa rosa que tiene, pero en sí todos, todos, todos te los recomiendo, me gustaría que en los comentarios me platicaras si te gustaron mis opciones y coincides conmigo en la descripción de notas que yo te doy. Y bueno, chicas, pues eso es todo, espero que les haya gustado, yo soy Marbella Lop y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!